Yo no voy a dejar que mi hermano vaya preso por culpa de esa loca. Vos lo dijiste, está loca. Y yo no quiero que a Caro le pase nada por mi culpa. Mi libertad no vale su vida ni la tuya, Miguel. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo no voy a dejar que a Caro le toque un pelo. Pero tampoco quiero dejar que vos vayas preso por algo que no hiciste. Miguel, Miguel. Escuchame, Olivia confía en mí. Confía, o sea que va a pisar el palito en cualquier momento. ¿Sabés? Todo esto es una pesadilla. Yo agradezco lo que ustedes hacen por mí mucho. Pero no voy a poder zafar de ir preso. ¿Qué no vas a zafar? ¿Qué no vas a zafar? Yo voy a hacer que esa perra pague por todo lo que hizo. Y voy a hacer que a vos te retiren los cargos. Acordate, lo voy a hacer. Mirame. Yo te fallé alguna vez, hermano. No, decime en serio, ¿te fallé? No, 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 nunca. Bueno, confía en mí, loco. Confía en mí. ¿Eh? Me too. Mirame.